Poder no que te hubiera poco a usar, ¿o no te gustas en esa esquía? Aymar rey. Aymar rey. Más comienga. Más comienga. A veces, es nirio. Ahí va, ahí va. Ese, ese nido. Está bien. Igual, Abelec, Leister, es trajeata. Sí, sí, está la batu. Es picuata una. Aña, ni leno, es chula que dice. Ese nido. Ese nido. Ese nido. Ese nido. Ese nido la cabeza. Aymar. Aña, leno, se nido a un lado. Ese nido. Ese nido. Ese nido. Aymar, ¿no es qué? ¿Seees un poquito? Buena, ayer ret�ineza digo a Aymar. Eee... Cerringo te digo a buta. ¡Inocente! 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 ¡Olé,istes negr Mythos!